¿Cómo vio este ejército? ¿Quién no marchó? ¿Quién no volvemos acá? ¿Quién no marchó solo? Le dicen hermano que él también estaba ocupado marchando O sea que todos marcharon Todos marcharon Dirían por ahí los políticos, un ejército unido Y ya con Cristo tuvo más que vencedor, ¿cierto? Bueno, gloria a Dios, vamos a invitar a nuestra hermana Anita Ella nos va a acompañar enseñándonos dos coros O recordando uno, uno fue de coros Y seguimos aprendiendo para seguir haciendo la hermosa labor Que el Señor nos ha delegado ¿Damos alabanza a Jesucristo? ¿Decimos? ¡Gracias! ¿La mente decimos? ¡Gracias! 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 ¿Qué ríos juntos damos alabanza del Señor? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuántas repetimos ese alabanza del Señor? ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, presento mis salados a los pastores de cada uno de ustedes En el nombre de nuestro Señor Jesucristo ¿Ven? Vamos a cantarle al Señor Una generación que avanza Una generación que avanza Que se fortalece en Jesús Permíteme Señor Mi mano despedir Y a muchos niños destruir Una generación que avanza Que se fortalece en Jesús Permíteme Señor Mi mano despedir Y a muchos niños destruir Una generación que avanza Que hayan hecho en reformar Que la vida me flore Y a muchos niños destruir Y una generación que avanza Que hayan hecho en reformar Que la vida me flore Y a muchos niños destruir Una generación que avanza No estoy por tal esperanza Permítete Señor Mi mano de sangre La bancho que yo pide su silencio La bien de las locas avanzar Después fortalece en el suyo Permítete Señor Ya no me escribe raíz No me desvié sin subir La bien de las gracias No le doy lo que Discord En la piel, lo que se convogoze Y un esplendor que yo me quedé La bien de las gracias Amén. 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 Amén.